El Roblox que sabe que el exceso del pueblo es perjudicial para la salud prohíba a ser el espíritu de Bequita sin mercantilamente por esta edad. Pregunta aplicado 0 para May, Pajardo y Ángel Mulio. Ha cambiado tanto a Colombia para aquel partido con Argentina, Don May, Don Ángel. Lo que creo yo es que Colombia se ha rendado, se ha abusificado y no ha jugado marro a mano. Ha jugado marro dándole manejo al partido sin exigencia, pero en cualquier momento las cosas se le pueden complicar. Va a ser el rival de Miro, es un rival que no propone, que espera, que se tira hacia atrás y obviamente esto genera por algo de muchas complicaciones para producir el cerque. Miro le hicieron brazos, dos más bolinas. El hijo del subveniente, dos minutos de la mano. El que se dosificó fue el central del partido y bastante dosificado, dos minutos más. Ángel Cis Herrera, acción para Caio. El hombre ha aguantado por nosotros también como nosotros. Domina la pelota Colombia. La verdad es que esperamos más de Colombia en el segundo tiempo. Ya está la tarea de May, de Ángel y de Molina, a ver qué propone Colombia para el segundo partido. Llegamos a 46, de acuerdo. En el volumen de Socorro está por terminar esta primera madre. Cuadra lo domina para Colombia. Ha llevado la presa en el cuadrado. Intenta, pero primero lo anticipa el jugador fatal del cuadro de Getter. Ha llevado igual con el sabor. Entramos al último minuto. Que se sienta la patria colombiana en este último minuto. Eso. Arriba. Vamos. Vamos, colombia.